A la aerolínea Avianca se le autorizó 7 frecuencias semanales en las rutas Bogotá-Boston-Bogotá, Medellín-Montería-Medellín, Cali-Santa Marta-Cali, San Andrés-Cartagena-San Andrés y Bucaramanga-Cali-Bucaramanga. A la empresa aérea Easyfly le autorizaron volar Río Negro-Yopal-Río Negro con 3 frecuencias semanales y Medellín-Manizales-Medellín con 4 frecuencias semanales. Air Transit AT, empresa canadiense, llega a Colombia para ofrecer con una frecuencia semanal las rutas Montreal-San Andrés-Montreal, Montreal-Cartagena-Montreal y Toronto-Cartagena-Toronto. Otras autorizadas son las líneas aéreas costarricenses y Ocean Air, filiales de Avianca, además de Air Panama.